Música Mi nombre es Carlos, Carlos Cova, encargado de la farmacia 5000. Acabo de ser atendido por la gente de Cante B, que hizo labores de reconexión del punto de venta, el número de teléfono 02846667158 a través de la app VEN Venezuela. Muy agradecido con el equipo de Cante B que vino a solventar este problema a esta institución y a muchos más aquí en Caicara.